Un saludo al subteniente Maverick Pantoja Rosero, bogotano, supongo por los apellidos, su familia de origen nariñense, espero no equivocarme, primer puesto de la promoción y condecorado por sus méritos académicos con la medalla militar Francisco José de Caldas, sus padres María Lucero, William y su distinguida familia. Gracias, señor presidente. Comandante general de las Fuerzas Militares, general Hélder Fernán Giraldo Bonilla y su esposa María Victoria. Comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Espina Gutiérrez y su esposa Lorena. Lorena, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante José Joaquín Amézquita García y su esposa Liliana. Comandante de la Armada Nacional, almirante Francisco Hernando Cubides Granados y su esposa Lucy. Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Luis Carlos Córdoba Avendaño. Director general de la Policía Nacional, mayor general William René Salamanca Ramírez. Director de la Escuela Militar de Cadetes, brigadier general Luis Fernando Salgado Romero, su esposa Sofía y su hija Ana Sofía. Comandante de la Policía, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, capellán general del Ejército de Colombia, presbítero Benedicto Peña Álvarez, generales, almirantes, oficiales, suboficiales, alféreces, cadetes, personal civil de las Fuerzas Militares y sus distinguidas familias hoy presentes, señores generales, excomandantes del Ejército Nacional y de la Reserva Activa, sargento mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, Consuelo Díaz Álvarez, un saludo a la familia del señor general Jorge Alfredo Duarte Blom, que en paz descanse, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policía, medios de comunicación y en general a todos los aquí presentes. Bueno, Maverick, usted se graduó en el Colegio Liceo Hermano Miguel de la Salle de Bogotá, es la sallista igual que yo, yo salí de la Salle de Zipaquirá, colegio público, allí estudió antes, no se llamaba la Salle, Gabriel García Márquez. La educación lazayista, con todas sus derivaciones a través del tiempo, de los años, siempre ha conculcado un principio ético en los seres humanos que ha educado, que ojalá a través del curso de formación y de la vida que usted comienza, como una carrera militar, su vocación, la de muchos niños y niñas que han soñado algún día, han querido serlo, soldados, en algunos se vuelve vocación, otros siguen otras rutas. Usted demuestra tener una vocación militar, ha sacado el primer puesto entre sus compañeros y compañeras, que debe servir al pueblo, y en general a todo el curso que aquí inicia también su carrera, ya 20, más de 20 mujeres aquí presentes, que serán cada vez más y más, por la edad de ustedes, ya para mí jóvenes, muy jóvenes, tendrán dentro de unas décadas muchos de ustedes la responsabilidad de dirigir la Fuerza Pública de Colombia, sus fuerzas militares, su Ejército Nacional. Yo espero que para aquella época en la que quizás ya ni siquiera yo esté, ustedes puedan dirigir este Ejército, no solamente bajo los principios fundamentales de la Constitución Nacional, sino ojalá en una nación que sea muchísimo más poderosa que la que hoy tenemos, que pueda hacer vibrar las voces y los sentidos de la humanidad como una vanguardia de ella en los mejores propósitos del conocimiento, de la construcción nacional, de la justicia social que debe llegar para todos y para todas. Aquí, quizás en la última reunión que tuvimos, pública, en alguna ceremonia, presentamos la política de bienestar social para la Fuerza Pública en general, para todas sus armas, todas sus labores. No le hicimos como respuesta a eventos últimos, sino como la continuación de una promesa electoral que queremos cumplir. En esa campaña frente al pueblo dijimos que si éramos gobierno, la política fundamental de la seguridad pasaba por la dignificación de la persona que decide por su propia voluntad y vocación seguir la carrera de las armas. Dijimos que eso era fundamental precisamente porque el manejar armas, que es manejar un poder, un poder que en el fondo significa el poder sobre la vida humana, que no tiene cualquier persona en general, esa responsabilidad de manejar las armas que pueden matar indudablemente y que esa es su función, implica una enorme corrección del espíritu, una enorme construcción del espíritu humano dentro de cada ser, porque el manejo de esas armas lleva a una responsabilidad y a una obligación con el pueblo, con el pueblo el más humilde. Esas armas, decía Bolívar, fundador del ejército de Colombia, no pueden voltearse contra el pueblo, jamás. Lo dijo en célebres palabras que nosotros debemos rubricar todos los días ahora, dos siglos después de esas luchas y que ojalá ustedes cuando dirijan el ejército la puedan seguir rubricando aún con mayor firmeza, aún con mayor criterio, aún con mayor autoridad que la que podemos hacer nosotros hoy desde este gobierno. Las armas al servicio del pueblo, de sus necesidades, de los grandes problemas que hoy tiene y que tendrá también en el futuro, porque las sociedades avanzan en medio de las dificultades siempre. La historia no es más que la historia de las dificultades. Que aquí, ojalá a través de mis palabras, a través de lo que han aprendido, a través de sus lecturas, a través de la vivencia apasionada que siempre lo es de estar en este país que es el país de las bellezas, pero donde la sangre se derrama también al mismo tiempo, ojalá puedan ustedes afrontar con mayor profundidad este concepto de que las armas siempre estarán al lado del pueblo, en función del pueblo y para el pueblo, porque estamos en una democracia. Comienza ese primer escenario a partir de sus propios valores, del bienestar que cada ciudadano o ciudadana que integre la fuerza pública en general debe sentir. Al interior de la fuerza pública no puede haber violación de la dignidad humana. Cualquiera que cometa una atropelía contra la dignidad humana por X o Y razón, equivocado o de manera premeditada, no puede seguir allí. Tiene que haber un respeto fundamental que no sólo comienza al interior, sino que tiene que ser también del gobierno respecto a la fuerza pública, de la sociedad respecto a la fuerza pública. La última reunión hicimos un balance de las políticas que hoy empezarán a ser la base de eso que llamamos el bienestar social del soldado, de la soldado, del patrullero, del infante. Aquí complementaría solamente con un hecho que me parece que la cúpula y el ministro de defensa y el aparato administrativo del ministerio de defensa deben tener en cuenta. Hemos hablado una y mil veces en toda reunión que yo he tenido con ustedes de que la misma carrera militar permita, permita educar en todas las disciplinas a las personas que ingresan, de tal manera que a su salida, por cualquiera que sea el motivo, por decisión personal muchas veces, porque al final el tipo de organización militar es una pirámide que va sacando a las personas, va quedando allí una cúpula, en la conducción hace que sea absolutamente imprescindible el que las personas entonces se preparen para vivir en su vida civil una vez suceda la salida y que eso implica que la misma fuerza pública tenga instrumentos de preparación para afrontar la vida en civil y que siempre llegará. Uno de esos indudablemente es la educación, de eso ya hemos hablado varias veces, de abrirla a todas las universidades públicas, de lograr que los miembros de la fuerza pública puedan estudiar gratuitamente con los fondos del Estado, lo que quieran estudiar, pero también tiene que ver con que a la salida haya oportunidades laborales le voy a pedir, ministro, que hagamos las reformas que permitan que incluso en el cuerpo administrativo de la policía, del ejército, de las fuerzas armadas en general, las personas que están en la reserva ya, retirados ya, incluso muchos con discapacidades precisamente por lo que les ha ocurrido en su propia carrera o sus familiares tengan una opción preferencial para el empleo, para abrir esas opciones y no conducir a un soldado de la patria a circunstancias que se vuelven incluso indignas y vergonzosas, a veces, muchas veces, por el hambre, por la necesidad, por los hijos que necesitan ir a estudiar en la universidad, etcétera, hasta terminan cooptados por las organizaciones que hoy aquí estamos combatiendo, por las que están entrando armas en este momento con los dineros ilícitos para, y no tienen otra función que para dispararnos, para quitar la vida, no sólo de nosotros, sino de muchos ciudadanos humildes en muchos territorios del país, que amanecen allí en las trochas tirados en su propio desangre, lo hemos visto en las fotos, y que no son más sino campesinos, campesinas, gente que se atreve a organizar su comunidad en una vereda para vivir mejor y que, porque por una u otra razón terminan impidiendo las lógicas del negocio ilícito, entonces terminan bajo sus balas. abrir las opciones en la vida civil es fundamental para que el soldado pueda vivir bien aún después de la salida de su institución. Ahora bien, la cúpula militar aquí presente, los generales, almirantes que nos acompañan toda, saben perfectamente que ni el presidente ni ningún alto funcionario de este gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper con la constitución. Es más, quedan ustedes autorizados por el presidente de la república por si eso ocurriese, ustedes mismos lo denunciaran a las autoridades competentes. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso, aquí venimos a que las armas se pongan en función del pueblo y de la constitución y de que eso haga una fuerza pública muchísimo más poderosa de la que hasta ahora se ha tenido. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. Eso no es cierto. ni se les ha dado esa orden ni se les dará porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la constitución, en nuestros tratados, en las leyes se respetan. La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos de cualquiera ciudadano o ciudadana piense lo que piense y viva como viva. Nuestro gobierno habrá libertad democrática. No usaremos las armas contra los pobres indefensos. Nos han criticado por ello incluso porque quisieran que fuéramos nosotros actores de la masacre y no lo vamos a hacer. incluso el triunfo incluso desde el punto de vista militar depende fundamentalmente de ese gran principio ético. Aquí está el ejército del pueblo y el ejército de la constitución y así tenemos que abanderarnos porque esa es la bandera del triunfo incluso militar si es que en Colombia no pudiéramos llegar a lo que estamos buscando acomodar el lugar los caminos de la paz porque acortar la muerte siempre será bueno disminuir la muerte en este país siempre será un camino siempre prevaleceremos en ese empeño hoy se abre y he firmado el decreto la mesa en la cárcel de Itagüí creo que es para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas populares de Medellín y lograr que esas comunas definitivamente abandonen el eco y la realidad que ha teñido de tanta sangre en el pasado a esa ciudad y a Colombia queremos que esos jóvenes se transformen en jóvenes en paz así que inicio un proceso inédito no tenemos mucha experiencia algunas de alcaldes en donde la juventud barrial de Colombia que anda las calles por aquí y por allá sin mayores alternativas sin que se le ofrezca opciones pues puedan vivir bien puedan incluirse en la sociedad puedan estudiar puedan hacer la carrera de sus sueños si no se les impidan puedan tener un lugar y un vivir digno y puedan vivir en paz y dejar vivir en paz a su propia ciudad y a su propia comunidad ya veremos cómo se desarrollan esas conversaciones hacia dónde jóvenes en paz es lo que queremos en todas las comunas de la ciudad de Medellín y de todos los barrios populares de Colombia desde algunos medios de comunicación a través de ellos algún alto funcionario del estado que no tiene esa función les ha dicho a ustedes que desevodezcan al presidente de la república eso se llama sedición el presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas militares y ejerce todos los días esa función nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia con tantos sectarismos que nos ha acompañado en toda la historia nacional que nos hemos matado por ello de decirle a la fuerza pública que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las fuerzas militares según la constitución eso debe ser investigado es una sedición es una ruptura sediciosa de la constitución nacional y no puede ser ni aplaudido ni seguido ni silenciado las puertas del palacio están abiertas para cualquier investigación no tenemos ningún susto ni problema sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo en mi gestión cotidiana no han parado ni siquiera a pensar que podría pensar una joven mujer recién parida dicen en mi tierra con su primer niño en su primera experiencia maternal cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley que se usó el polígrafo que yo no he podido ni saber dónde queda del palacio de Nariño que no compramos nosotros se usa desde el primer gobierno de Santos hasta donde tengo entendido bajo unas normas y protocolos que ha expedido incluso una sentencia de la corte constitucional y sobre todo la superintendencia en gobiernos pasados de seguridad privada esos protocolos se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas se usan bajo unos criterios uno de los cuales el fundamental es que allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena sin su decisión compartida autorizada por la persona y eso es lo único que pasó ante una sospecha no son procesos judiciales como falsamente se afirmó en la prensa se les llama según la sentencia y los protocolos procesos de confianza cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad porque hacen parte por ejemplo en este caso del comité de seguridad nacional si en mi casa se perdiera un papel reservado de inteligencia o alguno por el estilo yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean porque necesitaría la máxima confianza no sobre lo que me pase a mí sino lo que le pase a la nación si un documento de esos llegase en poder por ejemplo de las organizaciones criminales procesos de confianza se han hecho desde hace años con ese mismo estilo y protocolo y aquí se cumplieron como bien saben los que durante horas estuvieron en esas oficinas mirando lo que allí había este gobierno respeta los derechos humanos no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados de jueces de periodistas de opositores a los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos no les puede pasar nada porque están también bajo nuestra responsabilidad somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición contra ellos no habrá nada que choque con la constitución nacional o con la ley por tanto pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos mis propias indigaciones hechas en estos días me dan confianza a mí mismo porque hubiera sido terrible el que de mi gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas nosotros no tenemos nada contra la ciudadana ciudadana Marelvis yo la he conocido personalmente en medio de mi campaña siempre me ha abrazado con cariño casi que maternal porque es absolutamente solidaria en ese momento con mis propósitos políticos así que ella no tiene nada que temer de mi gobierno es nuestra amiga si lo quieren saber nosotros no vamos contra seres humildes ni humildes ni poderosos porque para nosotros la garantía de sus derechos plenos es el triunfo de nuestro propio gobierno el que ellos mismos cualquiera cualquiera que sea el conflicto con el gobierno que siempre lo sabrá porque las políticas públicas siempre tendrán defensores y opositores esa es su razón de ser no hay política pública de 100% de consenso siempre habrá alguien que no le guste siempre habrá alguien que se perjudica en sus intereses a veces muy poderosos si se le lleva la pensión a un viejo o a una vieja o si llega un médico o una médica la ranchería en la guajira porque el sistema de salud lo permite o si el trabajador puede tener garantías de seguir trabajando en una empresa y no que lo echen al otro día o cualquiera otra de las políticas públicas pero este gobierno le garantiza los derechos a cualquiera que sea el opositor no verán opositores chuzados ilegalmente por este gobierno nosotros no hacemos eso así que el funcionario que nos está sindicato sindicando de eso que investigue bien con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno con la misma premura que tiene para ver como captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del clan del golfo cuyas direcciones tenían su poder sus nombres propios tenían su poder aún hoy no llega al informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales de ciudadanos del común en las ciudades de la costa caribe y en todo el país yo tengo la autorización de la constitución de colombia en sus artículos de manera explícita para solicitar esos informes y no llegan 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 primero los allanamientos el presidente de colombia quiere y solicita y lo ha hecho de manera escrita y formal y pública los informes que indican de qué manera se ha procedido contra la impunidad en colombia en crímenes que son crímenes contra la humanidad porque son crímenes de lesa humanidad al haberse propiciado de manera sistemática contra la vida de centenares y miles de colombianos sigo esperando el informe pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos pero entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad porque ese informe debe ser discutido porque ahora viene la visita oficial del fiscal de la corte penal internacional porque queremos reunir el consejo de política criminal porque queremos saber si de las instituciones del estado que están dedicadas a esa función se puede tener la confianza de que se está destruyendo realmente la impunidad en colombia y que los criminales no tienen por tanto sitio donde esconderse no se les protege desde el estado el estado no está para proteger criminales el estado está para detenerlos y el estado está para cumplir las funciones esenciales del estado que es lograr que las necesidades fundamentales se puedan satisfacer y que los derechos de las gentes se puedan garantizar esa es nuestra función estamos tranquilos por tanto no tenemos ningún temor ministro defensa podemos ir al congreso ustedes señores generales almirantes si alguna vez de alguna de nosotros en el gobierno civil les llega una orden inconstitucional tienen toda la autorización para ir allá a algún medio de comunicación y denunciarlo no lo consideraré una insubordinación es su derecho y es el derecho del pueblo este gobierno respeta los derechos humanos del campesino de la campesina del obrero y del opositor y no debe haber ninguna duda al respecto y mientras se investiga mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros le corresponden a las autoridades competentes para ello ahora las noticias que llegan desde el punto de vista económico que tantos nubarrones tenían alumbrando más bien en penumbrando el horizonte se han tornado poco a poco sin caer en falsos optimismos en positivas hemos logrado frenar buena parte del déficit e incluso en estos meses hemos ganado un superávit fiscal cuando el estado estaba a punto de quebrar en sus finanzas públicas por un mal manejo de ellas hemos logrado detener el crecimiento de los precios que alumbraba una gran espiral inflacionaria e incluso en el caso de los alimentos que son tan sensibles sobre todo para el hogar más humilde hemos podido que se reduzcan los precios mínimamente que ya no crezcan y esperamos que esta tendencia continúe hemos logrado desde las últimas estadísticas que el empleo suba 745 mil nuevos puestos laborales respecto al año anterior según el DANE y fundamentalmente en donde nosotros queremos desarrollar el país turismo y agricultura los campos cultivándose de nuevo en Colombia ojalá esta tendencia continúe no puede uno asegurarlo porque siempre en economía las tormentas pueden sobrevenir hemos logrado detener la caída del peso colombiano su desplome casi que está al mismo nivel del día en que recibimos el gobierno del anterior gobierno ha caído la pobreza multidimensional que es más responsabilidad de los alcaldes que de los gobiernos nacionales pero indudablemente esta es una buena noticia porque al final el objetivo de la política económica no es más sino que haya más puestos de trabajo y que se acabe la pobreza en el país y la desigualdad social hasta ahora las cifras son positivas lo cual nos permite una tranquilidad momentánea porque en economía siempre es momentáneo y entonces desde la perspectiva de la política hoy económica y social que aguanta que resiste y que va hacia arriba y desde la perspectiva y la confianza que la sociedad colombiana debe tener de un gobierno que jamás la irrespetará primero nos vamos nosotros que hacer eso que jamás quebrará la constitución y la ley que le enseñará a su fuerza pública a ir con nosotros en ese camino de fortalecimiento de una democracia y de la justicia social entonces ahora abrimos los caminos de la paz con dificultades indudablemente jóvenes la paz no es fácil como no es fácil la guerra ustedes lo saben mejor que yo no es fácil el frío la montaña la trocha el peligro el miedo que todos sentimos pero la paz es más difícil que la guerra lograr que Colombia no se mate entre sí después lo decía en un discurso con ustedes que llevamos 72 años desde que se creó el comando de las fuerzas militares de Colombia en guerra permanente ningún año de paz hemos vivido desde ese entonces pues como no será de difícil terminar ese proceso faratricida y comenzar ojalá una era de paz no es fácil avanzaremos un paso retrocederemos dos lo que nos parecía sin dificultad se nos volverá dificultoso tendremos que rehacer políticas públicas cuando estas no funcionan pero la directriz está dada desde la política de seguridad para Colombia seguridad humana que hemos llamado el enemigo es la economía ilícita llámese oro llámese extorsión llámese cocaína y otras drogas que ahora aparecen y ese es el enemigo fundamental porque de ahí es que se están comprando las armas con las que se matan a los colombianos con las que se intenta subyugar al Estado y a la sociedad a partir del miedo y del terror que no vamos a dejar hacer elecciones dicen por ahí algunas voces pues nosotros desde aquí vamos a garantizar que las elecciones se hacen en todos los rincones de Colombia que van a extorsionar territorios enteros para financiarse en su violencia pues desde aquí vamos a comprometernos a que estaremos en todos los territorios buscando a los extorsionistas para que la gente allí que en general es humilde los grandes ricos de Colombia no viven en las regiones olvidadas de Colombia puedan vivir en libertad puedan tener libertad palabra sagrada por la que tantos hemos luchado y tanta gente ha muerto en el camino destruir las economías ilícitas es el objetivo ahí en los medios a través de la comunicación de sus ministerios salen que toneladas y toneladas de cocaína son interceptadas incautadas la interdicción ha avanzado indudablemente el enemigo de la interdicción es la corrupción no podemos golpear a fondo la economía ilícita si hay corrupción en el estado y la hay nadie puede ser ciego ante esta realidad la hay en todas las instancias y ramas públicas del poder la hay en nuestra propia sociedad y nos penetra y por tanto el esfuerzo de la cúpula militar del ministerio de cada uno de ustedes que hoy salen a hacer su carrera para mañana dirigir esta fuerza pública deben entenderlo bien si el dinero y la codicia nos gana el corazón la mafia se toma el poder en Colombia y produce un genocidio sobre nuestro pueblo por tanto lo primero que tenemos que proteger es el corazón por mi propia experiencia cuando fui alcalde me di cuenta de como el poder funciona como una droga ensombrese no deja pensar bien deforma la realidad y peor aún es tan adictiva que por ella se mata la adicción al poder genera la masacre y el genocidio por eso lo primero que tenemos que guardar es el corazón allí dentro de su vida militar en donde tantos problemas van a tener en quien sabe que lugares bajo quien sabe que tensiones que afrontarán en su vida futura presente guarden primero el corazón de la codicia guarden el corazón primero de las fuerzas destructivas que alrededor del poder tener armas se pueden construir tener poder es posiblemente un riesgo para el corazón yo tengo aquí un poder soy el presidente otros tienen otros poderes son jueces congresistas ustedes tienen un poder las armas si el corazón está bien guardado de la codicia y del veneno drogadicto del poder las armas siempre estarán en función del bien de la gente del pueblo de sus derechos de la libertad de la constitución si el corazón se pierde las armas dispararán contra nuestra propia sociedad se van a cumplir 100 años de José Estaucio Rivera y la vorágine 100 años de una novela que yo leí de niño yo creo que muchos de ustedes la han leído la vorágine una época anterior allá en el siglo 20 donde mataban a los indígenas para cultivar el caucho en la selva amazónica una época de esclavitud de ignominia por allá en rincones que en general desde aquí no se conocían y José Eustacio lo dijo en su libro antes de conocer mujer alguna jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia el corazón de Colombia en estas décadas que han pasado en un país tan bello que ustedes saben que lo es el país de la belleza le digo yo nos jugamos muchísimos el corazón antes de conocer mujer alguna y no lo ganó la violencia Colombia no puede jugarse su corazón y que se lo gane la violencia guarden ustedes muchachos y muchachas jóvenes militares que saben la responsabilidad que ya van teniendo en sus manos hacia adelante cada vez será mayor cada día será mayor guarden el corazón de la codicia y de los poderes adictos pongan su corazón su mente sus conocimientos la experiencia que van logrando la sabiduría que llega con el tiempo más allá de los libros y de las palabras leídas y escuchadas a través de esa sabiduría protejan su corazón para que la fuerza pública que ustedes van a dirigir en tiempos que hoy no puedo yo conocer quizás más difíciles que este puedan ser los de la base y el pilar de la construcción de una gran alianza entre pueblo y ejército alianza fundamental para construir la gran patria la nación colombiana la nación poderosa ante los pueblos del mundo no tanto por sus armas sino por su dignidad por su ética por su espíritu por la valiosa defensa de la democracia y de la libertad y de los derechos de la gente gracias gracias por haberme escuchado maverick felicitaciones muy amables y adelante con coraje y con valentía muy amables gracias 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 Gracias.